En marzo de 2017 se anunció que Jennifer Aniston compartiría su papel protagónico junto a Daniel McDonald en Dumplin, pero finalmente hoy se ha revelado quién estará a cargo de la distribución y es casi nada sorpresivamente Netflix. De acuerdo a The Hollywood Reporter, la compañía más importante de streaming acaba de adquirir los derechos sobre la comedia musical Dumplin, película dirigida por Ann Fletcher. Dumplin es un filme basado en el bestseller de Julie Murphy de 2015 que lleva el mismo nombre y que trata sobre los concursos de belleza para niñas. La novela gira en torno a una adolescente con sobrepeso de nombre Willow Deanne y a quien todos han apodado como Dumplin por su madre. Pese a las burlas, Willow es una niña con una gran autoestima, así que se siente segura y cómoda con su cuerpo, esto dejando de lado el hecho de que Rosie, su madre, fue reina de belleza cuando era adolescente. En el filme, Dumplin se registra para participar en el concurso de belleza que alguna vez ganó su madre, pero lo hace a manera de protesta, una que se intensifica cuando otros concursantes pocos peculiares siguen los pasos de Willow, causando así una revolución en el concurso y en su pequeña localidad en Texas. Para el rol de Rosie, la encargada de darle vida será Jennifer Aniston, mientras que Daniel McDonald se encargará del personaje principal. Además aparecen Odeya Ras, Doug Cameron, Harold Perrineau, Bex Taylor Klaus y Jim Jerming, dado que Dumplin recarga su fuerte también en la música, la película incluirá nuevas versiones de canciones de Dolly Parton, las cuales han sido regrabadas por esta legendaria cantante de country. Además, Parton colaborará con músicos como Siá y Miranda Laber. Todavía no hay fecha exacta de estreno pero se espera que sea a finales de este año cuando Netflix estrene la película en su plataforma así como en algunos cines de Estados Unidos.